¿Y mi mamá? Luego viene, ¿vale? ¿Quieres acompañarme, por favor? Estoy un poco nerviosa Bueno, es muy normal que lo estés Estos son tus nuevos padres Alfred y Dana Es preciosa, ¿verdad? Sí, lo es Menos mal que salió de ese incendio Carlos dice que la casa quedó hecha de pizas Y Asira se la ha encontrado en el sur de España Tenemos un regalo para ti Es que es igual que el que teníamos en casa A mi madre le encantaba mirarse en él Algo te preocupa Ay, Asira ¿Qué pasa? ¿A quién te retúe? ¡Asira, ¿qué haces? ¡Siga caja! ¡Siga caja! Monio, dime tu nombre Soy el inspector Efraín Palacios Vengo a hacerle unas preguntas ¿Puede abrir, por favor? Sir ha sido poseída por un sucubo Su nombre es Lilith ¿Un sucubo? ¿De qué me estás hablando? Un sucubo es un demonio Que seduce a los hombres Para yacer con ellos El objetivo de Lilith Es quedarse embarazada Para extender su estilo Mamá, ayúdame Mamá, ayúdame Mamá, ayúdame Gracias por ver el video